Hola chicos, soy el maestro Alejandro. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a conocer el lenguaje musical. Seguramente estás aprendiendo a leer y a escribir. Para eso usas las vocales y las consonantes. Pues, ¿qué crees? La música también tiene un lenguaje propio, pero no usa letras, sino símbolos musicales. Y que al combinarse podemos hacer música. El primer valor de nota es la redonda. Le sigue la blanca, la negra y la corchea. Para que sea más fácil nos vamos a aprender una canción. Redonda, blanca, negra, corchea, redonda, blanca, negra, corchea, redonda, blanca, negra, corchea, las notas se llaman así. Muy bien, ¿estamos listos? Redonda, blanca, negra, corchea, redonda, blanca, negra, corchea, las notas se llaman así. Redonda, blanca, negra, corchea, redonda, blanca, negra, corchea, redonda, blanca, negra, corchea, las notas se llaman así. Ahora te toca a ti hacer tu tarea. Ah, y no olvides suscribirte. No olvides suscribirte.